...en el uso de la palabra el diputado Martín Berón Garay. Sí, gracias señor presidente. Vamos a empezar por lo positivo, es que hay una preocupación compartida por los incendios que vienen ocurriendo en el país y todavía no empezaron las altas temperaturas del verano y encima el clima viene bastante seco. Ahora, me parece que un diagnóstico erróneo, por lo menos incompleto, hace muy difícil que nos llegue a una solución correcta. En la comisión, y acá se dijeron varias cosas, una fue que el 95% de los incendios rurales son intencionales y que los productores queman sus campos para hacer negocios inmobiliarios. Yo los quisiera invitar a La Pampa, donde hace tres años se quemó casi cerca de un millón y medio de hectáreas, en el 2018 700.000 hectáreas, para que conversen con cualquier pampeano, hablen con los productores, y les aseguro que no van a encontrar a uno solo que haya hecho un negocio inmobiliario quemando sus campos. Ahora, alguna experiencia en esto tenemos, y estoy convencido de que hay dos temas centrales en este debate que no se están abordando. Uno, necesidad de mejorar las comunicaciones, y dos, necesidad de garantizar con acciones y con un control efectivo que tanto los estados nacionales, provinciales, municipales, pero también los productores, cumplan con sus obligaciones de tener las picadas contra fuego en buen estado, y cumplir con lo que ya está establecido, y que no todos vienen cumpliendo. Les doy un ejemplo claro. Si recorren la Ruta Nacional 35 de Santa Rosa del Sur, no hay un solo metro de picadas contra fuego repasado. Y eso es una obligación del Estado Nacional, y no se cumple, y es el ABC para dar una respuesta efectiva a los incendios rurales. No todos tienen por qué saberlo, pero las picadas son francas aradas de varios metros de ancho que se hacen en las inmediaciones de los alambrados. Sin picadas es imposible hacerlos contra fuego, no hay forma de impedir que el fuego pase de un campo hacia el otro, mucho menos cuando se juntan temperaturas de 40 grados, con sequías, con vientos fuertes, que de un momento para el otro cambian la dirección y desordenan toda la estrategia de contención. Y además todas las picadas es por donde circulan los brigadistas, por donde pueden ingresar los vehículos con una mayor seguridad, sobre todo de noche, porque es prácticamente la única referencia que tienen para orientarse y para saber dónde trabajan. El otro gran tema es la comunicación. En la mayoría de las zonas rurales que son afectadas por incendios no hay señal de celular. Esto pasa en la mayor parte del país, cuando según las privatizaciones de las telefónicas de los 90, ni un metro de ruta nacional tenía que quedar sin cobertura, pero se vienen haciendo las distraídas. Y una buena comunicación es clave para que los brigadistas puedan coordinar las acciones, para que puedan orientarse en terrenos que normalmente no conocen, sobre todo de noche, sin comunicaciones adecuadas. Bueno, peligros que corren aumentan y aumentan mucho. Para concluir, si no ha habido daños mayores históricamente hablando, es porque es impresionantemente bueno el trabajo que hace el personal de Defensa Civil, los del Plan Nacional del Manejo del Fuego y los bomberos, que la verdad que trabajan a destaque, son los que han evitado daños mayores. Y también hay que decirlo, muchas veces, y sobre todo cuando las cosas se complican, cuentan con la colaboración de muchos trabajadores rurales que ayudan a nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.